Tú haces, Señor, como Tú quieres, Señor amado, nuestras vidas te pertenecen, oh Dios del cielo y de la tierra, aleluya, oh Señor, trata individualmente con cada uno y personalmente con cada uno de mis oyentes y de los que aquí estamos reunidos en esta noche para gloria de Tu nombre y bendición de nuestras almas, te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesús, al cual damos toda la gloria, amén, amén. Gloria al precioso nombre de Cristo, pueden sentarse amados míos, vamos a titular amados míos este mensaje, profeta al agua, bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre, cuidado que Dios no tenga que echar a alguno de nosotros al agua también, bendito el nombre del Señor para siempre. Jonás fue despertado cuando el patrón de la nave logró despertar a Jonás, alabado sea el Señor, fue llevado arriba hermanos a la cubierta del barco para ser interrogado por aquellos paganos, alabado sea el nombre del Señor. Ya ustedes saben la historia de la huida de Jonás, como Dios lo llamó a predicarle a Nínive, a proclamarle a Nínive su destrucción, el mensaje que Dios le había dado era un mensaje claro, conciso, alabado sea el nombre del Señor. No tenía que saber mucha teología para predicarlo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida, bendecido el nombre del Señor para siempre. Pero Jonás, alabado sea Dios, sabía que Dios era misericordioso y clemente, lento en enojarse y grande en misericordia y verdad. Y él sabía que si aquel pueblo se arrepentía a su predicación, Dios los perdonaría y Jonás no quería que Dios los perdonara. Miren que clase profeta, alabado el maravilloso nombre del Señor. De modo que Dios le llamó, alabado sea para Nínive, para Nínive, pero él se fue para Tarsis. Se embarcó, alabado sea el nombre del Señor, pagó su pasaje y se fue en el barco, de incógnito, anónimo. Se metió a dormir en el camarote, pero se desató una tormenta que Dios preparó, porque donde quiera que haya un desobediente, habrá una tormenta que lo persiga. Amén. La gente que se cree que porque por un tiempo las cosas van bien, hay gente que desobedecen a Dios y sienten como un vientito, alabados a Dios, que los impulsa y creen que ya tienen lo que necesitaban. Alabado sea Cristo, pero ese vientito lo convierte Jehová en una tormenta. Alabado sea Dios y luego viene el hay bendito si son puertorriqueños. Gloria a Cristo para siempre, aleluya. Bendito sea el nombre precioso del Señor, aleluya. Entonces lo despertaron, amados míos, lo llevaron a la cubierta para ser interrogado y empezaron las preguntas, alabado sea Dios. ¿Qué oficio tienes? Ay, hermano, qué cosa más terrible. Para mí eso es terrible, yo no sé para usted. Pero usted sabe lo que es preguntarle a un profeta, ¿cuál es tu oficio? Porque que yo sepa, a Elías nadie le preguntó jamás cuál era su oficio. Todo el mundo sabía que Elías era varón de Dios. Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre. A Pablo nunca, nadie jamás le tuvo que preguntar cuál es tu oficio. Todo el mundo sabía que era apóstol de Jesucristo. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Pero cuando a uno le tienen que preguntar, ¿a Dios y usted es cristiano? Oiga, mi hermano, qué cosa más terrible. Cuando la gente está en contacto contigo mucho tiempo y no sabían que tú eras cristiano, estás descarriado. Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¿Qué oficio tienes? Qué terrible, hermano. Un hombre de Dios que no se identifica con Dios. Un hombre de Dios que está en un lugar donde está lleno de paganos y no predica. Escondido, alabado sea el nombre del Señor, porque anda en desobediencia. Qué terrible es caminar en desobediencia, hermano. Si la gente no sabe lo que somos, estamos caídos definitivamente. Alabado sea Cristo para siempre. ¿Alguna vez te han preguntado a ti si eres cristiano? ¿Alguna vez te han preguntado qué tú eres? Sea Dios glorificado para siempre. ¿Alguna vez te han preguntado de qué religión tú eres? A mí nadie me ha preguntado nunca de qué religión. Se pone, que era que uno va a predicar la palabra y todo el mundo sabe que uno es pentecostal. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los que no parecen, tienen que preguntarle. Están los Jonás. Hombres y mujeres en las iglesias, los desobedientes, que dan el palo. Alabado sea el nombre del Señor. Que hay que estarlos inquiriendo y preguntándoles, gloria a Dios, ¿qué oficio tiene? Y él contestó, alabado sea el nombre del Señor. Y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No le dijo que la profeta o se atrevía. ¡Qué terrible, hermano! Le contestó parte de la pregunta. Porque ellos le dieron, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él contestó eso, pero no contestó el oficio que tenía. No dijo, soy profeta. ¡Gracias! Porque tú le dices, ¿en qué clase profeta tú eres que no has profetizado aquí? Alabado sea el nombre del Señor. Oigan, qué triste es que un creyente esté estudiando en una escuela. Sea una escuela elemental, intermedia, superior, o en la universidad, o en un colegio técnico, lo que sea. Y la gente no sepa que es cristiano. Alabado sea el Señor. Que está por allí riendo los chistes sucios que hace la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Para que no lo vayan a separar del grupo, porque interesa estar integrado en ese grupo. Nosotros no tenemos que estar integrado con los hijos del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que integrarnos con el Espíritu de Dios. Con el Cristo de la gloria. Identificarnos con el Dios del cielo. Y tan pronto llegamos a un lugar. Y comienza el primer día de clase. Hay que levantar el altar a Jehová en ese lugar. Y que todo el mundo, desde los maestros hasta los compañeros y los que limpian allí, sepan que ahí hay un cristiano verdadero. Estudiando. Y si es en el lugar de trabajo, tiene que haber una Biblia cerca. Que la gente vea que nosotros amamos la palabra. Alabado el nombre maravilloso del Señor. O en tu trabajo todavía no saben lo que tú eres. Que sea Dios glorificado para siempre. Eso es triste. Eso es terrible. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. Aleluya. Temo a Jehová, le digo. Que teme a Jehová. Y la gente le diría. Pero yo si teme a Jehová, ¿por qué no has clamado a Jehová? Alabados a Dios. ¿Qué hacías durmiendo allá en medio de la tormenta? Mientras perecíamos aquí, no clamabas a tu Dios. Aquí todo el mundo está clamando a sus dioses. Y si tú temes a Jehová, ¿por qué no clamaste a Él? Triste, ¿sabes? Y ahora, yo amo a Dios. Así amas a Dios de boca. Alábale. Me mires así con esa mirada borincana. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Alábale. Bendecidos a Dios. Si no puedes decirle amén porque algo te duele esta noche. Dij, ¡ay! Aleluya. Gloria al nombre precioso del Señor. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Aleluya. Temo a Jehová, le dijo. ¿Qué clase de temor tiene alguna gente, hermano? El temor a Dios, aleluya, nos inspira a obedecerle. Amén. El temor de Dios nos conduce al centro de la voluntad de Dios. El que realmente teme a Dios se sitúa en el centro de su voluntad. Alabado sea el Señor. Porque, amado, mientras más uno se va metiendo con el Dios del cielo, más va entendiendo uno cuál es la voluntad de Dios. Esa gente que siempre están pidiendo, hermano, yo quiero que tú me dejes una opinión. Porque es que estoy confundido. Y entonces tú le dices, pues la Biblia dice así. Y allá van donde otros, hermano, estoy confundido. Lo mismo que le pregunto a ti. A otros, estoy confundido. A ver qué tú me dices. Esa gente, hermano, nunca lee en su Biblia. Nunca escudriña la palabra de Dios. Esa gente también fuera de la voluntad de Dios. El que está en el centro de la voluntad de Dios y verdaderamente teme a Dios, ese tiene dirección de Dios y siempre sabe lo que tiene que hacer. Amén. Aleluya. A un cristiano le preguntaron cuál era la causa del éxito que tenía en todo lo que él emprendía. Porque todo lo que ese hermano emprendía prosperaba. Y le preguntaron cuál era la causa. Aleluya. Y le dijo, bueno, antes de tomar decisiones, yo oro mucho a Dios. Y le pido que me dirija. Y después pienso intensamente también. Según Moreda, intensamente así pienso. Y la primera idea que viene. Aleluya. La pongo en práctica sabiendo que Dios me está guiando. Y eso nunca me ha fallado. Alabado sea el Señor de gloria para siempre. Pero hay quienes no buscan la voluntad de Dios. Hay quienes no oran intensamente. Hay cristianos que son descabezados. Que sí. Alábales. Hay un montón de cristianos que lloran en la presencia de Dios. Cuando oyen hablar de la necesidad de las almas. Cuando oyen hablar de las almas que se pierden. Del llamado divino a la obra. Lloran. Se deshacen. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tienen su cabecita en otras cosas. Y no pasan de las lágrimas. Alabado sea Dios. ¿Cierto hermano? Bocos amén. Hay jóvenes que se enamoran y pierden la cabeza. Todo es para el enamorado y el enamorado nada más. Y Dios por allí. Oh sí. Cuando Dios los toca. Lloran. Se deshacen en lágrimas. Pasan al altar. Besan la tierra como el Papa. Bendecidos es el nombre del Señor. Pero hasta allí llegan. Porque aquello que está en su mente. Le ha llevado la cabeza. Y es más fuerte. Aleluya. Que el temor de Jehová. Alábales. Yo te lo dije que esta noche algo te iba a doler. Díay. Si no. Si no puedes decir amén. Pero callado no te quedes. Sea Dios glorificado para siempre. Toma. Toma tiempo alabando a Dios. Para que dijeras esa. Que viene más. Alabado sea el poderoso nombre de Cristo. Cristo es primero hermano. Cristo es primero. La obra de Dios es primero. Pero la obra de Dios está por encima de todo. A su nombre sea la gloria. El que teme a Dios lo pone en primer lugar. El que teme a Dios le obedece. Alabado sea el Señor de la gloria. El que teme a Dios no le ofende. El que teme a Dios se humilla. El que teme a Dios hace lo que Dios le manda hacer. No pone peros ni señales. Gloria a Dios para siempre. Gloria al nombre precioso del Señor. Aleluya. Pero mire esta pregunta. Esta lo dejó mi hermano. Le preguntan. ¿Por qué has hecho esto? Santo el nombre del Señor. Que cosa terrible. Respuesta ninguna. Es que no hay excusa para haber dejado la voluntad de Dios hermano. Uno puede inventarse 20 mil cosas. Alabanza al Señor. Hay quien se queda viendo televisión y después se inventa una que. Me sentía mal. Tenía como un vaído. Y me recosté para recuperar la voz. Y me recosté frente al televisor. ¿Cómo no va a tener vaídos mi hermano? Y después al vaído le viene un desbalance. Y por ahí se escocota para allá abajo. Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre. Que vaído ni que nariz. Estás enfermo. A menos que. Y todavía. Yo sé de enfermo hermano. Que le han pedido a otros. Llévame una camilla a la iglesia. Para que me sane el Señor. Es más. Una vez no podían entrar. Y se lo bajaron por el techo. Y se lo bajaron por el frente al Señor. Y dice la Biblia. Y viendo la fe de ellos. Le dijo al hombre. Tus pecados te son perdonados. Y cuando la gente dudó. Le dijo. Que es más fácil decirle. Toma tu lecho. A la iglesia. Tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho. Y vete. Pues mira. Levántate. Echate la cama y la cabeza. Y fuera de aquí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero mientras uno está acariciando la carne en la casa. ¿Cómo estarán diciendo los que están acariciando la carne en la casa. Y están oyendo por la radio. Eso. A menos no están diciendo. Tienen que estar diciendo. ¡Auch! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! La carne no es para acariciarla. Ni adornarla tanto. Es para traerla aquí en sacrificio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque en la casa de Dios hay salud. Amén. Ya me quedé en casa porque estoy atribulado. Atribulado. Descarriado lo que está. Si tuviera atribulado. Venía por aquí. Aquí se quita la atribulación. Porque aquí se mueve el poder de Dios. Y aquí se van las penas. Y aquí se va el dolor. Y aquí se van las dudas. Alabado sea Dios. ¡Gloria a Dios! 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 Alabado sea el Señor. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has quedado en la casa? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has descarriado? Ah, porque la misionera no me miraba. Pues la misionera que mire al marido. Tú ven a servir a Cristo. ¡Gloria a Dios para siempre! Está que bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué problema tienen algunos, oiga? Alabanzas al Señor de la gloria. ¿Alguno no le gusta la cara de los pastores? Sea Dios bendito para siempre. Pero no viene a la iglesia a mirar a Cristo. A mirar a Cristo de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué andas por ahí por el mundo habiendo recibido primero de Dios y habiendo sido limpiados tus pecados con la sangre preciosa de Cristo? ¿Por qué andas ahora descarriado? ¿Qué has hecho? Porque Jonás andaba descarriado, hermano. Nada que eso que le profeta desobediente, profeta descarriado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Una persona que Dios lo envía a una misión y arranca para otro lado. El lado contrario a donde Dios le dijo porque no le da la gana de hacer la voluntad de Dios. Creyéndose que como que Dios es un Dios de palo que no lo puede seguir. Dios ni es de palo ni es cojo tampoco. Y a donde quiera que te meta, allí te alcanzará la mano de Jehová. Alabado sea el nombre. A donde quiera que te lleve tu desobediencia, allí te perseguirá el Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hay muchísima gente excusando su pecado. Alabado sea Dios. Ah no, que fue por esto, que fue por aquello otro, que se yo ni qué. Y negando que han pecado. Gloria a Dios. Y hay una gente que niega, mira, para poder ser salvo, hay que reconocer la justicia de Dios. Que Dios es justo. Y que Dios castigue el pecado. Y hay que reconocer que uno es pecador y está perdido. Si no, uno no puede ser salvo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Sea Dios glorificado para siempre. Así que nosotros pondremos excusa, hermano. Pero no hay una respuesta para haber dejado al Señor. Sea Dios glorificado. Y ni para estar en la iglesia en desobediencia, ni para estar en la iglesia perdido. Aleluya. 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 Te lo digo. Si no alabas, vas a llorar. Porque yo le he pedido a Dios que esta noche el Señor lo obre en lo profundo de los corazones. Hermano, hace falta arrepentimiento de verdadero. Lo que Dios va a hacer con tu vida es grande. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es poderoso. A su nombre sea la gloria. Y no podemos darnos el lujo de estar sentados en los bancos en desobediencia. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Escondiendo el pecado. Tratando de tapar el pecado. Aleluya. Tratando de vestirnos de falsa humildad y de falsa santidad. Bendecidos el nombre del Señor. Dios conoce el corazón. Dios no puede ser burlado. Lo mejor que se puede hacer con el pecado es confesarlo y apartarse de él. Alabado sea el Señor de la gloria. Bendice alma mía Jehová. Gloria a Dios. Ahora la pregunta, la otra pregunta que vino fue como una apuñalada. Es interrogatorio estaba bravo mi hermano. ¿Sabe lo que le preguntaron? Ahora, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Santo. El hombre que tenía que ser de bendición donde quiera que fuera. Porque el hombre de Dios tiene que ser de bendición donde quiera que está. Alabado sea Dios. El hombre tiene que llevar, tiene que llevar a Cristo donde quiera que va. Abraham donde quiera que llegaba, plantaba. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Su altar. Sea Dios glorificado para siempre. Miren cómo andan los cristianos hoy. Hoy me llamó una hermana. Pastor, que tengo unos vecinos terribles. Tuve que dejar mi apartamento. Porque tengo unos vecinos terribles. Y los dejé. Me dieron otro apartamento. Y aquí tengo otros que son más terribles. Y yo no voy para ningún lado. Yo quiero que usted me aconseje. Porque yo no le voy a dejar el lugar a los impíos. Y le dije, ¿qué? Váyase de ahí. No esté peleando con los vecinos. Alabado sea Dios. A Isaac le cerraban un pozo. Venían los filisteos y le llenaban un pozo de piedra. Después que él pasó trabajo cavándolo. Y él no hacía guerra contra ellos. Se iba a abrir a otro. Y aquel era de aguas quietas. Y encontraba uno de aguas vivas, limpias. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios lo bendijo. Nunca peleó. Alabado sea el Señor de la gloria. El cristiano se entretiene peleando con los vecinos. Que si el vecino pone radio alto. Yo tenía ese problema. Uno se pasaba a un vecino viendo televisión hasta las 3, las 4 de la mañana. Y a todo volumen que parecía que estaba en el cuarto de nosotros. ¿Y qué hice yo? Oré al Señor, sácame de aquí. Dame una casa que no tenga vecinos cerca. Donde yo pueda alabarte y pueda orar con paz. Y pueda estudiar la palabra en paz. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios me sacó. Pero estuve ahí. Nunca peleé con ellos. Gloria al nombre, presión. Nunca le di quejas tampoco. Uno puede estar dando quejas. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre de Dios tiene que dar testimonio donde quiera que está que es un hombre de Dios. La mujer de Dios tiene que dar testimonio que es una mujer de Dios. Amén. Los aménes se están acabando temprano hoy. Parece que lo dijeron todos en el devocional y ahora no le cae ninguno. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Santo. ¿Qué haremos contigo para que no se nos aquiete el mar? ¿Qué haremos contigo para que no se nos aquella gloria? Mire hermano, ay Dios mío, esto debe ser terrible porque ¿sabe qué marca llevaba Jonás en su vida? Usted ni se lo imagina hermano. Llevaba la marca de Caín. ¿Quién fue el que salió maldito de la presencia de Jehová para huir? Caín. Mató a su hermano. Y cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Ah, yo soy acaso policía de mi hermano. Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí es la tierra. Y de ahora adelante serás maldito. Alabado sea el nombre del Señor. Mire mi hermano, y salió. Dice que Dios le puso una señal para que no lo fueran a matar. Alabado sea Dios, la señal del desobediente. Para que sufriera su desobediencia toda su vida. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Y ahora Jonás va huyendo con la señal de Caín en la frente también. ¿Y cuántos creyentes no están huyendo de la voluntad de Dios con la señal de Caín? Y no se dan cuenta que están señalados malditos como Caín. ¡Alábale! Gloria al nombre precioso del Señor. Aleluya. Oiga, eso es triste mi hermano. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que estar seguros de cada paso que dan. Que sean la voluntad de Dios. Aleluya. ¿A cuánta gente Dios no pudiera hacer de bendición en las iglesias y están sentados aplastados en los bancos? Amén. Tan útiles como una piedra de fogón. Si no alabas a Dios te vas a ofender conmigo y eso va a ser triste. Alabanza al Cordero Santo de Dios. Alabanza al Cordero Santo de Dios. Ah, yo no falto a la iglesia y doy mi diermo. ¿Y qué? ¿Acaso tú le vas a presentar diérmos a Dios y Él te va a dar un galardón por los diérmos si el diérmos es una deuda? Amén. Las bendiciones del diérmoso te las van a dar aquí abajo. Pero las almas que has dejado de ganar y el trabajo que has dejado de hacer para el Señor por alagán y por vago. Amén. Por desobediente y por estar huyendo de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios en tu vida. Por cobarde. ¡Alábale! Ahí vas a perder mucho. Y cuidado también que la salvación se pierde por no hacer nada. Algunos creen que la salvación se pierde nada por hacer cosas malas. No, se pierde también por no hacer las cosas buenas. Aquel de los talentos, ¿por qué se perdió? ¿Porque era adúltero? Se perdió porque enterró el talento y no lo multiplicó porque no trabajó para Cristo. Ah, que yo trabajo duro. No, me venga con ese cuento. Aquí todos trabajamos duro. Aquí hay gente que trabajan en trabajos de grandes responsabilidades, que trabajan físicamente y con la mente también. ¡Aleluya! Sin embargo, nunca están suficientemente cansados para dejar de hacer y cumplir lo que Dios les ha encomendado. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Bendice mi alma al Señor. ¡Alábale! Veo algunas caras tristonas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo estoy consciente, amados míos, que el mensaje que Dios me ha dado, atribula a algunos. Y los enoja también. ¡Aleluya! Pero a otros los edifica. ¡Aleluya! Y los ayuda a repetirse y a enderezarse. ¡Aleluya! Alabado el nombre maravilloso de Cristo. ¡Aleluya! Dios exige más. Dios nos dio lo mejor que el cielo tenía, Jesucristo, su Hijo. Y con Jesucristo nos ha dado todas las cosas. Y Dios que perdonó nuestros pecados y nos salvó lo que nadie podía hacer. ¡Aleluya! Dios exige porque tu vida le pertenece. Cuando Dios rescata una vida, esa vida es propiedad de Él. Dios perdonó a los primogénitos de Egipto. Mató a todos los primogénitos de los eisios. Y salvó a los de Israel. Pero cuando el pueblo se aprestaba a salir, le dijo, oye bien Israel. Todo primogénito que abriera la matía de su madre es santo al Señor. Me pertenece, es mío. Y Dios no te crea que te salvó. No te crea que la sangre de Cristo se consigue en cualquier lugar. ¡Aleluya! La sangre de Cristo, hermano, es única. Es divina. ¡Aleluya! ¡Es preciosa! ¡Gloria al nombre del Señor! Y cuando esa sangre limpia una vida, esa vida automáticamente pasa a ser propiedad de aquel que la rescató. ¡Aleluya al nombre del Señor! ¡Comprados soy por precio! ¡Y no soy vuestros! ¡Aleluya! ¡Glorificad pues a Dios en vuestros corazones! ¡Alabados al nombre del Señor! ¡Alabados al nombre del Señor! ¡Alabados al nombre del Señor! ¡A su nombre sea la gloria! ¡Qué lindo ser de Dios! ¡Qué lindo pertenecerle! ¡Qué bueno es saber que ya no somos nuestros! ¡Qué bueno es saber que vino a este mercado de esclavos! ¡Y nos compró a precio de sangre! ¡Alabados sea su nombre! ¡Qué bueno es saber! ¡Que ya no somos nuestros!